Hoy vengo a enseñaros todo lo que hacemos cuando planchamos una pieza tan grande como esta. Lo primero de todo que necesitas es suscribirte a nuestro canal, darle a la campanita para no perderte nuestros tutoriales, nuestros tips, nuestros consejos o nuestras experiencias. Sobre todo, si te ha gustado el vídeo, dale a like. Dicho esto, primero lo que vamos a hacer es la técnica de encintado. La cinta de carrocero es esto que tengo aquí en las manos, puede llamarse también cinta de pintor o en otro sitio se llama washi tape o tape o lo que se diga. Y sirve para sacar la pieza de las placas, ¿vale? Ahora vamos a encintar toda la pieza y la sacaremos. Vale, esto hay que hacerlo con muchísimo cuidado. Sobre todo cuando pongamos la cinta hay que ser decidido. Ea. Una vez hemos presionado hacia abajo, ya podemos arrastrar con los dedos para que se peguen todos los bits, ¿de acuerdo? Vale, una vez tengamos ya toda la pieza encintada, lo que vamos a hacer es coger dos cartones, uno por debajo y otro por encima y le daremos la vuelta para sacar las placas. Pues ahora vamos ya a tapar, pero antes de darle la vuelta vamos a asegurar con unas pinzas los laterales de los cartones. Para allá lo que nos toca es ir sacando la placa de una en una. Mi recomendación es que las saquéis de una en una porque así podréis daros cuenta si en el proceso os ha faltado poner alguna pieza o si al sacar la placa a veces se quedan aquí pegadas o se dan la vuelta dentro de los jamas. Una vez tengáis ya las placas sacadas tendréis ya que pasar al paso más tedioso que es el planchado. Y ahora con nuestra fantástica plancha procedemos a planchar la pieza. Deciros que no tenéis que tener esta plancha, o sea, con la que tengáis en casa, la convencional, la que plancháis, los pantalones, las camisas, todo, con esas con la que se hace esta manualidad. Yo tengo esta plancha porque es un poquito más profesional, es para hacer otro tipo de manualidades, pero también sirve para ello. Y la verdad que si te dedicas a hacer mucho jamas vale la pena gastarse el dinericho para esto. Recordad que no solo para hacer esta mañana necesitáis la plancha, sino que también necesitáis el papel vegetal, el papel de horno. Tema, temperatura, cómo planchar y demás. Primero he de deciros, planchamos por ambos lados, sobre todo si son piezas muy grandes, ¿vale? Por el tema de soportar el peso, bla, 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 mejor planchar por ambos lados, ¿vale? Entonces el primer lado que vamos a planchar es el lado que no va a ser visible, así que ahí vamos a planchar a tope de power, pero sin llegar a quemar la pieza. Pero igualmente, si tenemos errores, quemamos la pieza, lo que sea, mejor que sea en este lado, porque es el lado que no va a estar visible. Entonces, temperatura, yo aconsejo a tope de power, ¿vale? Vamos dando circulitos el planchado, vamos haciendo pim pam, y luego cuando giramos la pieza y quitamos la cinta de carrocero para proceder a planchar el otro planchado, que es el importante porque es el visible, ahí os recomiendo que al empezar hagáis temperatura media para pillarle el truco a vuestra plancha. Ya que cada plancha es un mundo. Por favor, yo ya lo recomiendo desde allá, pero bueno, por si acaso, para practicar esta banalidad, empezar por algo pequeñito para hacer práctica con los planchados. No os pongáis a hacer algo muy grande porque posiblemente la vais a liar, así que empezar por cosas chiquititas. Sobre todo, vamos a ir planchando y vamos a poner, por cada trocito planchado, vamos a ir poniendo peso, ¿vale? Algo muy importante, y es que esta plancha no hace falta moverla, pero la que vais a usar vosotros, la convencional, tiene que estar en constante movimiento. Tiene que estar todo el rato haciendo circulitos. Nunca presionar y nunca dejarla quieta como esta. Esta sí que la podemos ir dejando quieta, ¿vale? Realmente es lo que se recomienda, pero yo igualmente tengo la manía de que el planchado me queda mejor si la voy moviendo. Me queda como más uniforme. Así que chicos, eso, vais planchando zona por zona y vais poniendo peso. Entonces, se trata de ir planchando todo esto, ir poniéndole peso en toda la pieza, luego darle la vuelta, hacer el mismo proceso quitando la cinta de carrocero y luego, por si no faltaba más, planchar esa cara que salaríamos a temperatura media. Piano, piano. Y no olvidéis que si os ha gustado o queréis algo un poquito más detallado, ver el proceso entero o queréis saber más tips, más dudas, dejárnoslos en comentarios y haremos más vídeos como este o incluso más largo. Y si se usa esta pieza para poder crearla vosotros porque ya sois unos expertos y no tenéis el patrón, os dejaré en la cajita de información el enlace para que podáis ir a conseguirlo. ¡Chao, chao!